Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Mateo capítulo 6 versículo 34 dice No os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán Tristemente vivimos en un mundo consumista un mundo donde el ser humano está corriendo desesperado de un lado para otro buscando ser rico, buscando ser famoso buscando ser profesional está desesperado el mundo en el que habitamos corriendo de un lado para otro buscando la felicidad y el éxito de su vida No os afanéis por el día de mañana todo viene en el propósito del Señor cuando usted y yo estamos en las manos de Dios las cosas vienen por añadidura la Biblia dice busca a Dios y todas las cosas vendrán por añadidura que Dios nos ayude a confiar y a esperar el propósito del Señor Dios les bendiga este es el versículo del día G1 la palabra